¿Cómo se ha ido a mi corazón? Alfredo Adame retó hace un par de días a su archienemigo el investigador paranormal Carlos Trejo, a una pelea de artes marciales mixtas, para terminar de una vez por todas con todos los problemas que han venido acarreando desde tiempo atrás. El actor le dijo a Carlos Trejo que arreglaran sus broncas arriba de un ring y que el dinero recaudado lo donaran a un albergue en Monterrey y este le respondió que sí, que estaba cansado de sus indirectas y que no necesitaba más de un round para dejarlo en silla de ruedas. Ambas estrellas de la televisión aceptaron el compromiso y el propio Carlos Trejo confirmó que ya hay una empresa especializada en organizar duelos deportivos afinando los detalles para que se suban al ring. Sin embargo, el tema del dinero ha sido un contratiempo. Según el borlote, Alfredo Adame y Carlos Trejo piden un millón de pesos cada uno y la casa tendría que ganar la misma suma, además del pago de impuestos. Lo que daría un total aproximado de 5 millones de pesos. Usuarios de las redes sociales calificaron de ridículos a Carlos y a Alfredo, pues dicen que ya están muy grandes como para dar este tipo de espectáculos. Ambos aseguran que tiene experiencia en peleas, por lo que dicen ando tener miedo de su contrincante. ¿Qué opinas de la supuesta suma que piden las estrellas? Con información del borlote y el NN fotografía propiedad del informador y YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.